Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo, yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y que le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que el INE está siendo cooptado por una bola de corruptos encabezados por Lencho Córdoba y Ciro Murayama que están buscando hacer de las suyas y es que ahora resulta que quieren manipular las elecciones generando un fraude electoral que perjudique a todas y a todos los mexicanos, esto lo quieren hacer manipulando el sistema que prevé los resultados preliminares mejor conocido como el PREP y es que resulta que dentro de su consejo se encuentran personas muy cercanas a Claudio X González y también Anexos, una de las revistas neoliberales que una y otra vez han atacado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que están al servicio de la oposición, esto prende las alarmas y los focos rojos pero no es la única noticia que realmente nos demuestra que en estos momentos el presidente se encuentra en una batalla campal y es que uno de los personajes muy cercanos a la izquierda y que de hecho buscó ser presidente de Morena le acaba de dar la espalda al presidente Andrés Manuel López Obrador poniéndose al servicio de Lencho Córdoba y Ciro Murayama. ¿Qué es lo que está pasando y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al saber esta traición y lo que está planeando el INE pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia el presidente Andrés Manuel López Obrador una y otra vez ha denunciado las argucias que se están utilizando para tratar de bloquear el camino de la 4T y es que hay personajes que no entienden que las cosas ya cambiaron en nuestro país uno de ellos es Claudio X González quien fue el fundador y que de hecho maneja a la fundación mexicanos contra la corrupción esta organización que está al servicio de la oposición y es que las organizaciones no gubernamentales refugian a políticos relacionados con Claudio X González esto lo reveló el periodista Álvaro Delgado sobre la oposición de Morena Álvaro Delgado Gómez señaló a una agrupación de líderes y organizaciones relacionadas con Claudio X González y que ostentan como representantes de la sociedad civil oponerse en conjunto a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante amparos y desplegados en un reportaje publicado en sin embargo Delgado agregó que esas personalidades declaradas por primera vez abierta y públicamente proselitistas de la coalición opositora va por México también cuenta con un histeria e historial de conexiones políticas económicas y laborales con los ex gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, etcétera etcétera expresó que estas iniciativas y disposiciones impulsadas por dichas personalidades algunas activas desde la jefatura de AMLO como gobernador del entonces distrito federal en el 2006 sólo transparentan su interés y la defensa del modelo instaurado por los gobiernos priistas y panistas en las más recientes décadas y es que hay que ser muy claros familia estos personajes pues quieren mantener privilegios e intereses que no van en busca del bienestar común lo ha dicho una y otra vez el presidente Andrés Manuel y esto se confirma con cada una de las notas que salen a relucir entre estos personajes se encuentran maría amparo casa casas pérez elena morera mitre julio frank federico reyes herodes salomón chertoripsky luis carlos ugalde entre otros personajes que al final pues están ahí detrás cuidando que pues se bloquee el camino de la cuarta transformación aquí también se encuentra de denis dreser y muchos periodistas de televisa y tv azteca que por todo a lo largo de este tiempo nos han dejado entrever sus interior e intereses lo último que se iba a conocer fue esta nota donde el presidente andrés manuel lópez obrador le reclamó a los eeuu por financiar a mexicanos contra la corrupción que es de claudio x gonzález y que ha impulsado una batalla en contra de andrés manuel lópez orador por ello es que morena le exigió al inés sancionar a claudio x gonzález por violar la ley y recibir dinero de el extranjero pero esto no será posible y es que familia aquí es donde se pone peliguda la cosa porque el instituto nacional electoral está al servicio de estos personajes de claudio x gonzález y así se dio a conocer con la siguiente nota y es que todo apunta a que el inés está planeando un fraude electoral manipulando los resultados preliminares mejor conocidos como prep colaboradores de aguilar camín crauce y claudio x gonzález tendrán acceso al prep del inés esto lo dio a conocer el periódico regeneración y aquí tenemos la noticia el periodista ricardo sevilla quien destapó la operación berlín proyecto que fue usado en las elecciones del 2018 un edificio que era en especie de búnker con contra el partido morena y el presidente lópez obrador en las pasadas elecciones dio a conocer la siguiente información y es que pues dio a conocer este nuevo escándalo en una investigación para regeneración sevilla dio a conocer un hecho que pasó casi de noche pero viene a encender las alertas en esta elección del 2021 esto debido a la mala fama que tienen lorenzo córdoba y siro murayama consejero presidente y consejero debido a sus últimas decisiones contra el partido morena resulta que dos colaboradores de enrique crauce y héctor aguilar camín tendrán acceso al programa de resultados preliminares el prep ha sido utilizado por el inen como un mecanismo de información para dar a conocer de manera preliminar los resultados de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados en las llamadas actas de escrutinio y cómputo por los funcionarios de la mesa directiva de la casilla lo preocupante familia es que a través del prep también se han realizado fraudes electorales como fue en el 2006 donde por un lado teníamos a luis carlos ugalde el presidente consejero presidente del ife diciendo que no se tenían los resultados y por el otro teníamos al prep marcando una tendencia fuerte de que iba a ganar felipe calderón y nujosa esto obviamente pues ya prendió las alarmas y es que de acuerdo con la investigación de ricardo sevilla lorenzo córdoba vallejo consejero del ine abrió las puertas del ine a personas ligadas a estas organizaciones a mexicanos contra la corrupción el instituto mexicano de la competitividad y a colaboradores y editor y editores de las revistas nexos y letras libres con el propósito de ingerir en las próximas elecciones de junio las más grandes en la historia de nuestro país el 15 de mayo del 2020 en una sesión extraordinaria convocada por el ine a la que muy pocos prestaron atención sofía isabel ramírez aguilar directora de la organización anti lópez obradorista méxico como vamos y sebastián garrido de sierra editor en la sección de taller de datos de la revista nexos y colaborador habitual de la revista letras libres fueron designados como integrantes del contaprep con el propósito de contribuir al desarrollo de la vida democrática y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio según puede leerse en el acuerdo del consejo general del ine por el que se dispone la integración del comité técnico asesor para el programa de resultados electorales preliminares del proceso electoral federal 2020 2021 pues ahí está familia esto prende alarma obviamente no se puede permitir este tipo de intromisión por estas organizaciones que le han dado la espalda al pueblo de méxico que bueno que regeneración decidió dar a conocer esta noticia y aquí tenemos el nombramiento de sofía isabel ramírez aguilar y sebastián garrido de la sierra esto fue publicada por el mismo instituto nacional electoral y como vemos pues lleva desde el 2020 pero nadie se había dado cuenta hasta estos momentos donde el prep empieza a tomar relevancia y lo grave es que nos damos cuenta como el ine pues al final está haciendo este juego este maniqueo que puede perjudicar a nuestra democracia demostrándonos que no son imparciales y que al final a ellos les importa muy poco la voluntad del pueblo de méxico una noticia que también prendió las alarmas es la siguiente y es que el presidente andrés manuel lópez obrador acaba de recibir un puñal por la espalda por nada más y nada menos que por porfirio muñoz ledo quien en su momento buscó ser el presidente del partido movimiento regeneración nacional y aquí lo que hay que destacar es que porfirio muñoz ledo trae una un chalequito de color amarillo siempre hay que estar atento a todas las señales y a mí lo que me resulta difícil pues es ver cómo porfirio muñoz ledo puede sonreír con lencho córdoba mientras todos los mexicanos estamos peleando que destituyan a este personaje que de hecho ya lleva más tiempo del que debería porque se le extendió su este periodo por el cambio de ir de ife a ine esto pues no más así lo voy a decir familia yo creo que porfirio muñoz ledo está enchilado porque no lo dejaron ser el presidente de morena y por lo tanto pues está buscando apoyar a todo lo que represente un es obstáculo al presidente andrés manuel lópez obrador y a la 4t que en este caso pues es lencho córdoba una noticia que al final pues si prende las alarmas y los focos rojos porque estoy seguro que porfirio muñoz ledo no es el único sino que al final estaremos viendo cómo más personas empiezan a buscar hacerle frente al presidente andrés manuel pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gusta este vídeo te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita yo soy pepe ramírez hasta la próxima